Esta campaña es cualquier cosa menos nueva y espontánea. O sea, no es espontánea, es una construcción. Están detrás laboratorios, son los laboratorios transnacionales. Yo creo que la importancia que tiene la investigación de Julián, que no es la primera que la hace, es la conexión transnacional de esta derecha que se articula para intervenir y de generar la percepción o tratar de generar la percepción de que son los países, los pueblos los que se expresan de una manera contra el gobierno o contra cualquier movimiento popular cuando en realidad son construcciones que se hacen con sistemas automatizados, robotizados, con dispersión de fake news. Hoy estamos en una guerra de fake news. Hoy ha sido el día donde hemos visto más fake news desde que empezó esta campaña atroz. y es en particular para Cuba, no empezó ahora. O sea, a los que hemos estado siguiendo las redes no nos ha sorprendido lo que ha ocurrido. Porque por lo menos hemos visto, bueno, siempre Cuba ha estado bajo asedio mediático y con todo este tipo de campañas y guerras sucias. Pero nosotros hemos estado viendo, por lo menos, desde febrero del 2020, una campaña dirigida a tratar de inocular la percepción de que está a punto o se ha producido ya estallidos sociales en Cuba que no se han revelado públicamente. De hecho, en febrero del 2020, cuando en este país no había un solo caso de coronavirus, recuerde que el primer caso... 11 de marzo. Exactamente, es marzo, 11 de marzo. Ya había una campaña que era Crisis en Cuba, dos puntos, represión, hambre y coronavirus. Como tú te das cuenta, son una especie de municiones semánticas que impactan, porque esta es la otra cosa. Detrás de aquí, detrás de todo esto, ni siquiera a veces hay mucha reflexión. Son cosas muy emotivas, son expresiones que lo que generan o tratan de generar, es una reacción emocional en quienes la padecen. Que es lo que se maneja en estas redes. Exactamente. Y entonces, a partir de ahí, lo que hemos estado viendo es toda esta construcción. Una construcción que hay que decir que no es solo para Cuba. En febrero del 2017, que no es una fecha casual, se activa en Miami la campaña, o sea, el búnker, uno de los búnkers, de la campaña de Donald Trump. En el 2017, ya se había empezado, junto con la campaña de Donald Trump para la reelección, recuérdate que Donald Trump ganó la presidencia en el 2016, pero la campaña de Donald Trump para la reelección, o la campaña de Donald Trump se considera como una campaña permanente, porque el equipo que llevó la campaña para la elección del 2016 se mantuvo activo. Y una de sus bases fue la Florida. Y en el 2017, se crean más de 100 sitios web chatarra, o sea, que no tienen ningún componente profesional, que a lo único que se dedican es a inocular información tóxica, a sobredimensionar los problemas de Cuba, a generar pequeñas anécdotas como si fuera un hecho total. Es decir, una campaña de intoxicación feroz contra el país que se transbasa, o hay una especie de transfusión, a través de las plataformas sociales. Y... ¡Gracias!